qué tanza más creados bienvenidos a un nuevo vídeo y qué vídeo este sí sí un qué vídeo en más creados porque como pueden ver en el título así es le regalé un carro del año a mi señora madre la que me dio la vida la que me dio la educación la que me pegó con la chancla voladora dale 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 que no dolía porque ustedes no se reían cuando les pega la mamá con la chancla que no dolía pues a mí así me tocó a lo mejor algunos si les pegaron de verdad lo siento por ellos pues estoy muy emocionado mal creados le voy a regalar un carro a mi mamá de agencia espero no me llevan críticas como como al beto beto sierra no algo así porque dicen que le regaló una camioneta a su mamá y él anda rifando pues de mw mercedes ahí viene esto me deja no me deja mira estoy grabando un vídeo para la nana estoy grabando un vídeo para la nana ensayo vamos a regalar un carro pues bueno espero y no me critiquen porque es un carro es del año pero pues ahí van a ver más o menos está curada está curada así que acompáñenme hoy no va a ser el día creo que va a ser mañana hoy nada más voy a ir a firmar lo que hace falta para lo de la entrega y ya mañana se hace el día aparte de que mañana es un día muy especial para nosotros la familia de que aparte de que es especial hoy o sea hoy hoy vamos a ir a regalar 100 tortas con su respectiva bebida si grabo va a ser así nomás por encima o a lo mejor ahorita que la estemos preparando no sé si grabar eso lo de las tortas y que lo vamos y lo entregamos a lo mejor y sí pero va a ser así rapidito porque el enfoque del vídeo va a ser el regalo hacia mi madre ella cree que el carro va a ser para mí pero pase para ella ya estando ahí le voy a decir madre estudio felicidades hoy no es tierno emoción que emoción verdad esto esto qué emoción que buscas que buscan oye tú le vas a dar tú le vas a dar las llaves a la nana tú le vas a dar las llaves a la nana del carro y bueno me creo entonces acompáñenme a hacer unas compras que hace falta para preparar las 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 tortas que vamos a ir a entregar les voy a grabar este pedacito nada más voy a ir al sanz a comprar las bebidas estábamos viendo si compramos aguas de las botellitas de agua porque dicen dice mi mamá que bebidas hacía dulceradas pues no no vaya a hacernos que les vaya a caer malo no sé mejor dice que botitas de agua para no complicarnos tanto así que ir a comprar las botitas de agua mi mamá ya fue por los por las donde van las tortas el jamón la lechuga el queso amarillo y así así que acompáñenme para que vean la preparación de eso y la entrega del carro de mañana mal creados acompáñenme ya compramos el agua verdad esto y de regalo paleto por haberme acompañado le compré los expones está muy rico que yo también estoy aprovechando para comerme una es que se me ha quedado dormido ahorita el compañero empezamos a hacerlas a la donación que vamos a hacer no va yo la estoy envolviendo de mi tierra están preparando y la cindy acaba de bajar para hacer van a hacer que eso que tiene tres días comiendo caldo de queso tres días tiene comiendo porque hace para todo el barrio y no con vida pues no más para para ella yo creo que no más pero envidiosa bueno vamos a continuar aquí bueno mal creados ya recogimos lo que vamos a recoger ahora vamos a ir a la entrega ya vienen todos en el carro mi hermana vale el leto y mi mamá mi mamá obviamente cree que va es para mí el carro pero pues de ahí en el destape y todo le voy a la llave y le voy a decir que pues que es para ella y que felicidades y pues saber qué onda con su reacción así que quédense para que vean el destape pues ya llegamos toda la familia a la entrega aquí a la agencia vamos a buscar la que me es ese que está ahí vamos a esperar a la representante a la que me entregó a la que me va a entregar el carro y me vendió que sientes que tu hermano compró un carro de la agencia vamos a comprar felicidad lo que no sabes es que está mi mamá es para mí más y sabía a ver cuál es su reacción bueno mi mamá no escuchó allá ando preparándose un cafecito mira aprovechando pues a ver espérenme ya grabó su reacción pues ya estaban creados miren ella es alejandra ella fue la que me ayudó con la venta del carro así que muchas gracias aquí está todo su equipo que vamos a revisar pasale se te van a olvidar y las aguas ah bueno desde aquí van a hacer el destape de ellos yo creo tú también ayudas a estar ahí o yo si si vas a pasar acá de frente ah va a ser acá de frente sí aquí estamos en el destape vamos a empezar el destape 3 2 3 3 3 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 ¿Cómo ves esto? Ahí cabe tu moto, ¿verdad? Te subo A ver, Amas, súbete A ver, súbete, mamá A tomarte una foto Así, a ver, voltea, Amas Nos van a tomar la foto de recuerdo Nuevamente, muchas gracias, Ale Por ayudarme Muchas felicidades Después, para mi madre en el carro A ver, nos van a tomar La foto de recuerdo Y bueno, Mercados Como pudieron ver El regalo de mi mamá No se los mostré bien Y no les dije qué carro era Solamente se los mostré así nomás Pero por adentro y por fuera no No les hice las épicas Aquí mi perro está ladrando Obviamente ya pasó otro día Ya traigo otra ropa Pero le voy a hacer un pequeño review Para que vean qué carro es Y les voy a contar algo Del por qué se lo regalé a mi mamá Lo que pasa es que mi mamá Está con la idea de antes De que no le prende al aire No prende el aire de los carros Porque dice que va a gastar Más gasolina Que más agua O sea, está la idea de antes Y ella es de las que El horrera aquí lo tenemos cerca Ella se va caminando Con mi abuela Se va en camión mejor No sé O sea, hay cuatro carros Bueno, con este cinco Aquí en la casa Ya con este que le acabo de regalar De los cuatro que había Ni uno agarraba Por lo mismo Y no es que sea coda Porque pues La verdad sí tiene dinero Mi mamá Pero sabe Está acostumbrada A antes Ella antes andaba en bicicleta Decía que iba para todo lado En bicicleta O en camión Después de la idea de antes No, mi ¿Verdad, Pati? Que a la nana Le gusta andar caminando ¿Verdad que le gusta andar caminando? Y no le prende el aire a la camioneta ¿Verdad que sí? Dije, pues bueno Le voy a regalar un carro chico Económico Para que vea Que no gasta gasolina Aunque el otro carro Tampoco gasta gasolina Pero que no se preocupe por nada Y dije, pues cuál, cuál Y ya vi Vi uno Vi uno ahí que me agradó Es chico Ah, y luego Hay cuenta que tampoco No le gusta agarrar la camioneta Porque está muy grande Dice Y los otros carros Que están muy largos No le entiendo Y entonces dije Pues hay que regalarle un carro chico Y que no gaste gasolina Y que pueda prenderlo El aire Para cuando ella quiere Y si es que quiere, ¿no? Y estoy seguro Que casi aún así Va a preferirse Caminando a la tienda Que está lejecito A agarrar el carro La conozco a mi madre La conozco Porque mi jefe Ya le ha regalado Otros carros Y aún así Pone miles de pedo Y dije Este se lo voy a regalar yo Y si la hace de pedo Pues se la voy a hacer de pedo Yo también a mi mamá Por no usarlo Porque pues se hizo un gasto Es un regalo de corazón Y todo Y pues tienes que usarlo madre Así que Les voy a presentar El carro que le regalé A mi mamá Es un gran Y10 Estándar Ahí sí se los muestro Como pueden ver Y está nuevecito Manual Ahí están los Los cubre polvos Miren Recién salido del horno Está este Y10 Vamos a prenderlo Con pantallita y todo Porque eso sí Mi mamá Le gusta mucho la música Obviamente ya le metimos Más kilometraje No miren Tenía 35 Ya le metimos 300 y feria Miren Estándar Este fue el regalo Que le di a mi madre Obviamente se merece Muchisísimo Más Pero pues Pues falta money No falta money Cambiar Y todo Y en eso andamos Mercado En eso andamos Es 2023 Es 2023 El carrito de este Y pues nada más Espero que lo disfrutes Este si le prendas el aire Te lo lleves para todos lados Ya le sacamos las placas Ya lo polarizamos También como pueden ver Por aquí en Hermosillo Un carro sin polarizar No es un carro Entonces que es No pues que la neta Aunque sea tiempo de frío La neta Si no lo traes polarizado Te quemas el roñoso Pues te quemas el roñoso Y no hay como traerlo polarizado Los carros aquí Porque aún así Está fuerte el calor Con eso les digo todo Mercado Disfrútalo madre Te quiero mucho Te amo Y a ti también No te pongas celoso Luego viene tu regalito Bueno Mercado Terminamos en un convivio Familiar No lo grabé Porque la neta Me la pasé bien divertido O sea Nos estuvimos riendo Sacando cura Contando anécdota Acordándonos de todo Y pues ya no le grabé De hecho aquí estoy Mira Estoy en el carro De mi jefa Acá atrás sentado Diciéndoles Las últimas palabras De que muchas gracias Por el apoyo Y por estar ahí Los que se han quedado Yo sé que ahorita Andamos un poco bajos Pero vamos a regresar Con todo Y pues no queda más Que agradecer Por el apoyo Y el amor que me tiene ¿No amor querido? Así que muchas gracias Si les gustó el video Denle like Compártelo Activen la campanita Por favor Y nos vemos En un próximo En un próximo regalo Mal creados Con una próxima aventura En un próximo No sé A ver Así que Nos vemos Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!